Noticia de última hora. Buenas noticias para Rocío Flores y malísimas para Antonio David Flores y Marta Riesco. Los contrastes un poco que tiene la vida. Bueno, esta noticia salió el viernes. La verdad es que no hice vídeo porque quería ampliarla un poquito más. Pero a estas alturas todos y todas sabéis que Rocío Flores vuelve como presentadora, en este caso, de la segunda edición del Congreso Golden Nail, lo de las uñas, pero la edición de 2023. Hay novedades al respecto y también tenemos un demoledor informe que no deja nada bien ni Antonio David Flores ni a Marta Riesco precisamente a cuenta de los últimos movimientos de ella en redes sociales, hecho además por un compañero suyo. Os cuento todo, que hay mucho. Empezamos. Bueno, pues segunda edición del Congreso Golden Nail, organizado por el tuitero José Alcaide, el director técnico de la anterior edición que llevó a Rocío Flores como madrina del evento y también como presentadora. En su momento, pues fue todo un éxito, tenemos que decir, parece que se va a seguir continuando la línea, es decir, la persona, por ejemplo, que lo va a cubrir aquí en YouTube va a ser de nuevo Amparo de Ave Nocturna, que en la primera edición pues lo hizo genial. Viene con novedades, con novedades y cositas que yo ya me puedo oler un poco por dónde van a ir. La primera es que va a ser en Madrid. Aquí en la página web podemos ver más datos. La gala será presentada por Rocío Flores y también por José Alcaide en este caso. Contará con invitadas especiales, invitadas famosas, como por ejemplo Ivonne Reyes o María Jesús Ruiz. María Jesús Ruiz está siempre muy metida en todos estos asuntos. Yo la verdad tengo que decir que cuando la conocí en persona estaba en una cosa de estas, muy simpática, me resultó muy Miss, ¿vale? Muy Miss España. Y bueno, pues os voy a mostrar un poco las tarifas porque parece ser que va a estar como medio abierto a todo el mundo o eso entiendo yo. Vamos a ver. Va a haber como diferentes packs. Es verdad que esto está al final orientado hacia profesionales. 7 Masterclass por 297,50 euros que incluye, bueno, pues el café y Finger Lunch, que es un poco un nuevo estilo de comida que están haciendo las empresas. Por 357 euros se incluye además la cena de gala y si solo quieres ir a la cena, pues 120 euros. Entre las Masterclass va a estar Lorena Edo, que ya estuvo en, a ver si la encuentro, aquí está Lorena Edo, que ya estuvo en la pasada edición. Era también una de las invitadas especiales. Bueno, pues muy buenas noticias para Rocío Flores fuera del mundo de la televisión. Se abre hueco como influencer en este sentido y, bueno, pues en este caso como presentadora. Vamos con Antonio David y Marta Riesco porque por aquí tenemos otra cosita que no va a gustar. Borja Terán, un compañero suyo, periodista, especializado en televisión, pues ha dedicado un artículo que lleva este nombre. Marta Riesco, un desayuno, entre comillas, espectacular y el problema de la nueva telerealidad. Es un artículo largo, voy a intentar resumirlo, pero yo tengo que decir que estoy bastante de acuerdo con él. Empieza con una frase demoledora que nos dice que los realities de Telecinco están en decadencia porque ya no hace falta encerrar a nadie tres meses en una casa para poder retransmitir su vida. Ya lo podemos hacer nosotros mismos con nuestro móvil sin claustrofobias, confinamientos y compartiendo la realidad que nos rodea las 24 horas del día. Hasta la falseamos para hacernos más interesantes y lo hacemos gratis, regalándoselo todo a las redes sociales y sus patrocinadores. Generosidad a cambio de un poco de cariño de toda esa gente que se manifiesta a golpes de corazoncitos. Paradoja, personas que muy dignas afirman que jamás irían a un reality show y no se percatan de que ya lo tienen montado frente al espejo de su habitación. Marta Riesco, redactora de la productora de Ana Rosa Quintana, es un buen ejemplo de autorreality. Que la tele no te da fama de posar en los fotocalls que idealizaste desde niña, pues ya desfilas en tu Instagram con ayuda de la variedad de filtros que pone la aplicación a tu disposición. Cuidado, esta búsqueda constante de la atención de los me gustas puede crear ciertas dependencias. La necesidad de validación constante es peligrosa, ya que te envía la sensación de no querer decepcionar a tus seguidores y es fácil terminar teatralizando una vida de lujo, posados interminables, historias de superación, sonrisas sobreactuadas, incluso desayunos espectaculares. Hace referencia a cuando Marta Riesco publicó una historia en la que escribía, mi novio me cuida, y en la mesa frente al mar, un desayuno que por el texto olía exquisito, aunque ampliando la imagen solo se veían unas duras y tristes rebanadas de pan mal tostado. Quien se fija en este detalle, en la feroz velocidad con la que consumimos las historias donde influencers o aspirantes a influencers fardan de sus regalos de marcas, lanzan selfies repetitivos de dime que estoy guapo e insinuan que se vienen cositas. Se intenta vender una agotadora sensación de triunfo, resultado de una sociedad que confunde vida plena con hacer pleno en ostentación. Qué mal nos enseñaron lo que era estar bien, y las redes sociales lo retratan con la telerealidad más real, la que no necesita un contrato con una televisión, solo un móvil. Tampoco hay premio final, ni siquiera nadie te explica el momento en el que deberías parar de grabar. El objetivo es sentirte alguien único, conquistando más y más likes, sumando más y más seguidores, pero la fidelidad de esos seguidores dura tan poco como el corazón que aparece fugazmente en la pantalla de Instagram cuando haces doble clic. Brutal, brutal y bastante de acuerdo. El asunto con Marta es que evidentemente ya está de baja y una de las cosas que ella a lo mejor no ha interpretado bien del profesional es que seguir con tu rutina no incluye meterte en el mundo tóxico de las redes sociales. De hecho yo creo que esto flaco favor le está haciendo porque no logra llevar una vida plena retransmitiendo cada una de las cosas que le pasan como si todo fuese maravilloso y único para ella. Además de demostrar cierta inmadurez, pues yo creo que en este sentido se junta el hambre con las ganas de comer. Y es que gracias a esta exposición yo creo que su baja más que por el acoso, supuesto acoso y demás, yo creo que tiene mucho más que ver el asunto de las redes sociales y cómo ella ve su posición en el mundo. Un artículo muy acertado, os lo he resumido más o menos, si queréis leerlo está en 20 minutos, pero que retrata pues eso, la nueva realidad de alguna gente que se cree influencer. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.